Me gusta todo lo que quieran contra mí, aquí estoy, pero la familia es sagrada y se tiene que respetar. Después de haber generado muchísimo escándalo tras darse a conocer su contagio de la enfermedad mundial, ahora Patty Navidad por fin da la cara. La actriz mexicana acudió al programa Al Extremo. Aquí aclaró varias de sus declaraciones y nos platicó acerca de su verdadero estado de salud. Y considero que no le hago daño a nadie, al contrario, trato de ayudar siempre que puedo. Según lo que explicó Patty, a ella se le ha señalado muchísimo. Porque supuestamente dijo que la enfermedad mundial no existía. La actriz de la telenovela La Fea Más Bella aclaró que en ningún momento dijo eso, que al contrario, supuestamente siempre dijo que esta enfermedad existe, al igual que otras bacterias y enfermedades. Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista. Aquí podemos ver cómo después de su contagio de la enfermedad mundial, las palabras de Patty Navidad, vaya que se han suavizado. Durante este tiempo, Patty le tuvo que poner un alto total a las grabaciones de la producción donde se encuentra, el programa llamado Masterchef Celebrity. Fue precisamente la producción de este programa, la que daba a conocer el estado de salud de la actriz. Sí me sentí con problemas de oxigenación, leves, nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para... Sin embargo, la actriz de la telenovela Por Ella Soy Eva afirmó que en ningún momento estuvo intubada, como lo dijeron algunos medios de comunicación. Ella manifestó que sí, estuvo hospitalizada, que presentó un cuadro delicado de neumonía, al igual que contratiempos respiratorios. Ella contó que cuando llegó al hospital, los médicos sí la querían intubar, pero ella se negó rotundamente. En esta misma entrevista, Patty quiso aclarar de una vez por todas que no tiene ninguna red social, que esto ha sido así desde hace aproximadamente mes y medio. Según dijo después de que le cerraron su última cuenta en Twitter, ella no ha abierto o ha creado otra en alguna red social. Pero de este año abrí cinco cuentas en Twitter y las cinco me las quitaron, pero al mismo tiempo casi. Recordemos que hace poco se dio a conocer la noticia de que una supuesta cuenta de Patty Navidad se había creado en Instagram. En las historias de esta cuenta se dijo que a la mala, a Patty le había tocado aprender que esta enfermedad sí existía y que por esta razón estaba internada. Y aunque Patty ya nos aclaró que esa cuenta no era suya, vuelve a mencionar que sí crea en la enfermedad, solo que únicamente se ha creado por los humanos y no por la naturaleza. A partir de eso, Patty también aclaró que ella nunca ha instado a la gente a que no se apliquen el medicamento en contra de la enfermedad mundial, que su decisión es no aplicársela, pero que cada quien es libre de hacer lo que se le venga en gana. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que nos convenga. Por esta razón la cantante invitó a todos y cada uno a hacerse responsables de uno mismo. Como lo pudimos ver en el programa, Patty Navidad continúa con ese humor que tanto la caracteriza. Ella incluso se rió de las personas y de los mensajes, en los cuales se declaraba públicamente que las personas ya no la querían con vida. Entre risas, Patty dijo que lo sentía mucho, pero que le quedaban varios años de vida. Aunque las declaraciones de Patty Navidad se han hecho muy polémicas, nosotros todavía te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Esto tristemente todavía no termina, así que cuídate tú para que nos cuides a nosotros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.